bienvenido a un nuevo vídeo un capítulo más de lo que acontece en el género urbano rochi r de hecho la mercedes-ben todos los detalles a continuación y omel el meloso rompe el silencio y públicamente promete cambiar kiko el crazy revela toda la verdad de su boda interesante así que quédate hasta el final de este vídeo dale me gusta a este vídeo que no te cuesta nada simplemente apóyame y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita y antes de continuar un saludito para jeffrey reyes cobra r de dylan jiménez libanel de la rosa y anderson sánchez y si tú quieres ser saludado en un próximo vídeo simplemente dale me gusta a este vídeo y comenta mi gente últimamente don omar está puesto para rochi r de este declarando públicamente que es tingua guagua a lo que mi gente don omar ha realizado varias publicaciones este anunciando el remix de mi contacto con rochi r de a lo que también este realizó una publicación burlándose del alfa el jefe pero mi gente cuidado con eso que no vaya a suceder lo mismo que pasó con anuel doble a que se anunció el remix de esta canción mi contacto y nunca salió a lo que mi gente si vamos a la cuenta oficial de instagram de don omar este a pesar de que se burló del alfa públicamente y que ha dicho que guagua guagua pues mi gente si vamos a la cuenta oficial de instagram de don omar nos damos cuenta que de las pocas personas que sigue don omar uno de ellos es el alfa el jefe a lo que mi gente si buscamos a rochi r de entre los seguidos de don omar no aparece o sea que don omar a pesar de todo no sigue a rochi r de pero si a el alfa bueno mi gente saque usted su propia conclusiones y déjelo en los comentarios e iniciamos mi gente yomel el meloso está pasando por una situación en su carrera que este ha perdido su cuenta oficial de instagram yomel el meloso su canal de youtube este le han quitado todo por un problema con su compañía a lo que este mi gente en el día de hoy mediante su cuenta alterna la parita cel este rompe el silencio y promete cambiar su estilo de música y dice lo siguiente solo dios sabe las ganas que tengo de trabajar como antes mi cuenta oficial yomel el meloso muchos me preguntan que es lo que pasa meloso porque no haces live ni subes nada a tu cuenta solo me sale decirle que entren a la parita ya que este es mi instagram que me ha sacado de apuro y muchos de mis fanáticos me escriben aquí todo está en la mano del señor haré mucha música buena cero tiradera haré música para todo público si yo no hago música como le doy comida a mi mamá mi único sustento es la música y de mi música sobrevive mi familia vamos a ser un poco más consciente y dejar la maldita y la ambición un poco atrás que dios todo lo ves bueno mi gente yomel el meloso rompe el silencio y dice que hará música para todo público que soltara las tiraderas que este solamente quiere trabajar pero este dice que no puede usar su cuenta oficial por problemas que ya conocemos con su compañía por otro lado mi gente rochi rd recientemente realizó una publicación en su cuenta de instagram donde este dejó a su público preocupado diciendo lo siguiente dios perdóname no vuelvo a acelerar tan duro la mercedes ni ningún otro carro siento que te falle el respeto ol corriendo tan rápido pero ya estoy en casa bien gracias a dios a lo que mi gente esa publicación dejó en duda que si rochi había chocado a mercedes o que fue lo que pasó con la mercedes a lo que este mediante un en vivo explica todo lo sucedido con detalles veamos se lo prometo que no vuelvo a andar tan duro en la mercedes si o que nos pasamos es verdad por favor le dile a dios que por yo no la tiene que hacer yo puse un estado ya manita ah está bien yo puse un estado yo se agradeció con dios en verdad me dejé llevar con la mercedes pero papá dios me salve tu sabes que dios está ahí ahí con uno oye dios mío puede un puntito no no vuelvo a no le vuelvo a andar tan duro a esa mercedes en verdad tú estás loco porque yo se agradeció también bien si nos va a poner que adivinar y que por el par de gente que está entrando reversa en el medio de la calle y que nos va a poner para la luz prudente ahí muerto si nos va a poner que lo que hace no dios cogió el timón nada dios cogió el timón así fue gracias a dios me sabe y para que con una hora de noche gracias dios porque yo estoy cargada se fue como que el que le rebasó así que el loco la tiene en el timón en la mercedes pero no es tanto que yo la tengo es dios que la tiene pues dios que lo cogió porque no vi ningún brake los motores estaban de ese lado y de los dos lados y el carro en el medio como no le dimos ni a un motor ni a un motor y el carro y diarra le dios loco y yo estaba cargadísimo pero gracias señor pues yo podía hacer lo que sea eso dios hace milagro en verdad que verdad yo no vuelvo a andar así si tú quieres tu vida loco ya que bueno suelta eso porque tú me vas a poner ahora que la gente va a creer que yo andaba echando carrera era pero lo que pasa es que esas Mercedes no son lo mismo que esos vehículos esos carros como que aceleran demasiado me dejé llevar el gusto de la Mercedes muchachos tú sabes vendiendo boli de todo vendiendo un puré así luminati con una bolsa de dinero amigas de los negros bueno mi gente gracias a dios no pasó nada esto simplemente fue un susto que pasó Rochi RD en su Mercedes 2021 a lo que este explica que ya le bajará ya que este ustedes saben que hace un tiempo pasó por una situación a lo que este dice y promete a dios que ya no andará duro en esa Mercedes ni en otro vehículo mi gente y para finalizar recientemente Kiko el Crazy mostró al público que se había casado en Miami a lo que este fue criticado porque supuestamente fue por papeles a lo que este en una historia de Instagram deja claro que no veamos Kiko el Crazy con una fotografía de una obra de arte junto a su esposa dice me casé por papeles pero este dejando claro que fue amor verdadero a lo que mi gente deje su propia opinión en los comentarios suscríbase al canal active la campanita de le me gusta al video sígame en mi cuenta de Instagram arroba feliz domingue tv y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video no